Soy el papu de la grasa, todo el mundo me conoce, así que vete aquí, porque no eres bienvenido, y yo soy un grasoso aquí, mis momos los conoces tú, así que ven ahora y comparte un meme, cómprame mis momos ya, cómprame un momo ahora. Ven y trate de coquete mis momos, sabrás que no puedes tener mis momos, yo tengo uno de pepe y tilín, y tú tienes del niño del oxo y no lo vas a hacer mis momos ya, mis momos son de la grasa ya, tienen marca de agua, son de potasio, son del niño del oxo. Un grasoso, grasoso, yo soy, grasoso, yo soy, grasoso, yo soy. Un grasoso, yo soy, grasoso, yo soy, grasoso, yo soy.